...que se niegue la pista, amigo. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Tres, señor, compañero! ¡Tenido de mi colores! ¡Tres, señor! ¡Tres, señor! ¡Nos sonidos, cibió de seros de Jodis! ¡Esta noche se va a pasar de casa! ¡Ale, a ver! ¡Todos esos niños del corazón de Jesús! Hay el pacho, pollo, chavito y lúdico. Hay una vela al frente. Y solo hay más. Queremos un impedito con un hombre duro. Y quiero mi garazo, y tampoco faltan pasos. Si no quieres el chame de mi marazo, esto lo tengo que ser tan pequeño, tía. ¿Qué? 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 ¡Ale, papás, señoras! ¡Ale, papás, señoras! ¡Ale, papás, señoras! ¡Ale, papás! ¡Ale, papás! ¡Decía que hay un espada rebrado en ese día! ¿Quién que ha rebrado de si? ¡Pelio! ¡Hel, apás, de el ron! ¡Es a partir! ¡Con saludo! ¡Muchas gracias! esta noche es especial para el sabero para la copa esta noche es para que el día tarde es curioso para el pata y toda la fuerza hebrea de cada vez de acá con la fuerza hebrea el día el día el día el día el día Ahí es el tesoro, el fondo de pie. Y la famosa cumbre de los padres. ¡Los padres! ¡Qué chino que dice a ti, bueno, verdad, repito el señor! En cada esquina de sierra, se ha hecho así. Los salones de siervos los hay más. ¡Lacidos, huele! ¡Huele! 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 La famosa cumbre de los padres. ¡Huele! ¡Qué bonito suena! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Dale la cumbre de los padres. ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí va a moиться la puña y no parkas! ¡Sí señor! Esto no teléxame vias ¡Gracias! 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 La famosa cuya con patas. Escuche.